Silvina, estamos en calle Tames, esquina Avenida Mate de Lunas, en esta reconocida y muy grande Escuela Patricia Sargentinas, que tiene cuatro sextos grados en la escuela primaria, que son los estudiantes que tuvieron que realizar esta evaluación en el marco de las pruebas Aprender 2017. Durante toda la mañana, en el turno mañana, los estudiantes ya fueron sometidos a estas evaluaciones que constituyeron distintas preguntas en asignatura, ciencias naturales y ciencias sociales, en tanto que para la secundaria, que obviamente aquí en esta escuela no se dicta a este nivel, los contenidos que se evaluaron fueron de matemática y lengua. Perfecto, ¿qué es lo que pudiste observar? ¿Qué dicen los chicos? ¿Pudiste hablar con los alumnos? ¿Los docentes están entusiasmados? Hay muchas quejas a nivel nacional, hay quienes están molestos, han manifestado su disgusto en relación a esto, que entienden que es una forma de estigmatizar también a los docentes. ¿Qué pudiste recabar de allí? Bueno, acá en las Escuelas Patricia Sargentinas, las distintas docentes con las que hemos dialogado, la ven con muy buenos ojos a estas evaluaciones que se están desarrollando, porque consideran muy importante poder evaluar el conocimiento adquirido en los últimos tres años por parte del estudiante, ya que se evalúan conocimientos de cuarto, quinto y sexto grado. Para de esa manera poder medir con qué nivel ingresa a la instancia superior, en este caso sería la secundaria. Ellas estaban totalmente a favor de esta evaluación, porque incluso también la consideraron como transparente, ya que todos los estudiantes sometidos en el país están siendo evaluados por docentes que no son sus docentes habituales. Hay intercambio de docentes. Aquí, en las Escuelas Patricia Sargentinas, las docentes que vinieron a hacer estas evaluaciones del Aprender 2017 son de la Escuela Ciudadela, ubicada acá muy cerquita, en Avenida Colón. Y además se trata de un examen estandarizado en todos los niveles, en todas las provincias del país. De manera que así también se puede hacer una evaluación global respecto de los niveles de aprendizaje. ¿No, Maxi? Tal cual. Tal cual. Realmente es muy importante esta evaluación según el criterio de las docentes, según el criterio de la directora de esta escuela, y, bueno, con quien hemos dialogado y podemos compartir a continuación la entrevista. Muy bien. La evaluación es una herramienta fundamental para nosotros los docentes, porque es un proceso en donde vamos viendo los progresos de nuestros alumnos. El Gobierno Nacional está llevando a cabo en todo el país la segunda edición de las pruebas Aprender. Las mismas se desarrollan sin interrupción de las clases. Se trata de un operativo nacional de evaluación que busca medir el nivel de conocimiento de todos los alumnos de sexto grado de la primaria y del último año de la secundaria. A partir de aquí se evalúa qué cosas los chicos han aprendido, cómo han aprendido y por medio de qué se han aprendido. A partir de ello se mejorará a futuros la calidad educativa para Tucumán. Hoy se ha estado evaluando las áreas de ciencias sociales, ciencias naturales. Se evalúa la trayectoria escolar, contenidos de cuarto, quinto y sexto grado. O sea, se evalúa un ciclo, se evalúa el ciclo que sería el segundo ciclo, ya que los alumnos terminan el segundo ciclo para pasar a la otra instancia del nivel secundario. Bueno, ahí está. Si bien no se trata de una evaluación global, integral y estructural, indudablemente sirve de termómetro como para medir, para estandarizar respecto de lo que se viene en los niveles de aprendizaje, en dónde hay que focalizar y a dónde entonces potenciar también las capacidades y las habilidades de los alumnos. Maxi. Y hay un dato muy importante. Estas evaluaciones son anónimas. Es decir, que no se evalúa en forma personal y particular al estudiante, sino que se busca tener un conocimiento global del nivel en el cual se encuentran. Y si todo el conocimiento que vienen recabando y aprendiendo en los últimos años se ha fijado para la instancia que viene, que es por ingresar en la secundaria. Y lo mismo pasa en los establecimientos secundarios, donde también se evalúa a los estudiantes de los últimos años del nivel secundario para ver cómo llegan a la instancia universitaria. Y también cómo se van de la enseñanza educativa. Perfecto. Claro. Es una suerte de parámetro también respecto de lo que se ha hecho hasta aquí, de lo que está bien hecho y en qué puntos hay que corregir o modificar algo sustancial o no sustancialmente para llevar adelante una mejora en la calidad educativa. Pero estuviste también conversando esta mañana. ¿Tenemos más información, más material, Maxi? Sí, la voz oficial acá en Tucumán es el ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Lichmacher, que también dialogó con nosotros y dijo lo siguiente. A ver. Más de un millón de alumnos participarán del programa Aprender. El examen se va a realizar en todo el país y busca evaluar a los educandos y detectar falencias y fortalezas del sistema. Estamos evaluando, como lo hicimos en el primer año de nuestra gestión, a 60.000 alumnos en lo que es, por un lado, la evaluación nacional, que se hace en las 24 provincias, pero Tucumán le ha sumado a algo que creemos que le enriquece enormemente, que es la evaluación provincial en simultáneo, que toma una serie de aspectos, la docencia me entiende, que a veces no están reflejadas en las pruebas estandarizadas y que son absolutamente fundamentales. Todo eso que el docente enseña con el ejemplo y muchas de las cosas que tienen que ver con la realidad propia. La escuela rural, la escuela de alta montaña, la escuela de las grandes capitales tucumanas, las escuelas con las características que nos son propias. En Tucumán se realizarán también un muestreo importante de aproximadamente el 30% de alumnos de escuelas públicas y también de institutos privados. Los resultados se conocerían recién en marzo. Los resultados sirven para poder repensar y debatir nuestra educación. Tienen que servir para eso, tienen que servir para la escuela, para poder sentarnos con nuestros equipos docentes, digo, como directores, y poder pensar en cuáles son las mejoras que son necesarias a hacer. La fecha más o menos estimativa, sobre todo en el provincial, que es la que me corresponde y con la cual me comprometo, es en marzo de 2018. Hace días, en San Pedro de Colalao se denunció la intoxicación de más de 40 niños, hecho ocurrido en la escuela del lugar. El ministro explicó todas las gestiones que se realizaron y cuáles son las instancias de la investigación. Bueno, es un hecho, digamos, que está controlado, que tiene que ver con el mantenimiento habitual de lo que hay en las escuelas. Se ha dialogado nuestra manera de trabajar. Allí tenemos primero una serie de trabajos a realizar en la escuela, luego el vínculo con los padres, luego seguir lo que son los informes que dan las áreas correspondientes, porque se ha hecho todo un trabajo de limpieza en el tanque de agua y demás. Ahora los informes indican que no está en el agua el problema. Los informes, digamos, precisamente del área correspondiente de Cipro, en este caso de los expertos. Estamos esperando el informe de bromatología, ya se ha dialogado con los padres, y la actividad hoy es absolutamente normal en la escuela. Bueno, allí escuchábamos las declaraciones del ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Lichmacher, sobre estas evaluaciones denominadas Aprender 2017, que se aplica en todo el país a más de 1.200.000 estudiantes del nivel primario y secundario. Vamos a estar aquí nosotros, en calle Tames, esquina avenida Mateluna, para seguir de cerca la instancia del turno tarde, ya que ya se evaluó temprano en la mañana al primer turno. Y luego también vamos a conversar en la segunda salida con la directora de este establecimiento. Claro, entonces, esas notas y esos informes, Maxi, muy completo hasta aquí, entonces, escuchando todas las campanas de esto que es, como decíamos, esta evaluación Aprender y Enseñar, que se realiza en todo el país, y que en Tucumán tiene, como lo decía el propio ministro de Estado de Educación, una característica bastante especial, un plus o un agregado, que tiene que ver con un examen a nivel local, un examen provincial, que ojalá así sirva para allanar, y es el objetivo que todos pretendemos, allanar el camino para una mejora en la calidad educativa. Nosotros vamos a volver, entonces, en un ratito nada más, directamente desde la Escuela Patricias Argentinas, para ver otro nivel de aprendizaje de los alumnos que allí están precisamente estudiando, y van a ingresar ahora en el horario de la tarde, en el turno vespertino.